las breves de la información bueno cuando hice el vídeo de los impuestos de ecuador muchos me dijeron infórmate todo está onda es algo interesante como pues ecuador ya está familiarizado en estar pues ahora sí en una situación muy incómoda esto es algo interesante desde lo que es en estas semanas ecuador ha pasado por grandes violencias y ojo con el dato desde que estaba lazo empezaban a pues a los candidatos empezaban a desvivir los ahora pasa con la gente civil y ante este tipo de argumentos de pasar con la gente de civil porque esto ya no es una sola persona es a grupos se meten a universidades es algo interesante que bueno necesitas financiamiento porque ya ya tiene un problema interno y lo dice ecuador dentro en toda la extensión de la palabra e incluso como perú utiliza el término terrorismo cuando utiliza el término terrorismo aquí en américa latina le estás abriendo las puertas a eeuu es algo interesante en el aspecto de que tú necesitas la autonomía si te quieren ayudar adelante pero que no vengan a querer terrenos así como aguantámano allá en cuba que es un es un terreno apropiado a la fuerza de los estadounidenses pero bueno eso será para otro tema y cuando se tenga que dar qué es lo que pasan dan a conocer lo siguiente lo estás viendo en pantalla llevan a cabo pues ahora sí pues el pasado 11 de enero llevaba una ley económica donde iban a pues a elevar lo que era el iva el impuesto pues agregado en el aspecto adecuado de los de los productos de un 12 a un 15 por ciento mucha gente empezaba a decirme nada tienes que informar toda esta onda bueno el día de hoy dan a conocer algo interesante y el ministro de finanzas pero la propuesta de subir el iva fue una idea inicial del correísmo el del correísmo ojo con el dato porque ya salió al decir rafael este rafael este correa correa a decir lo siguiente en serio ministro a cierto la culpa siempre es de correa este personaje creo que duró del 2007 al 2017 en el aspecto de que algo estaba haciendo bien y por algo pues lo han de haber sacados idea de tener también sus cosas ahí después escondidas pero duró mucho tiempo ojo con el dato y aquí tenemos que dividir un antes y un después ok empieza a salir este tipo de acciones no a decir esto pero me llama mucho la atención en el aspecto yo no sé que tengan en la cabeza en el aspecto de que el iva no va a afectar a los pobres no sé cómo le vayan a hacer no sé cómo usar la gasolina no sé cómo le vayan a hacer en el aspecto de que al incrementar la gasolina obviamente éste va a subir lo que es lo que es el pasaje ciertas acciones todo lo que tú quieras subir no es de que yo soy pobre tengo mi credencial de pobre no sé cómo le vayan a hacer estos personajes esto ya lo vivimos aquí en méxico en el aspecto de que cuando nos daban los gasolinas los gasolinas donde nos decían a los gasolinas o solamente les va a doler no le va a doler a la gente pobre solamente a los que tienen los que tienen carros los que tienen vehículos pues bueno yo me muevo yo no tengo carro pero me muevo en el transporte público y en el transporte público al tú subir la gasolina también el transporte público sube el costo es el mismo fenómeno no sé cómo este personaje empieza a decir este tipo de tonterías no sé cómo puede ser el ministro de finanzas dice que bueno para empezar le echa la culpa a lo que es la idea del correísmo no porque tienen que utilizar la vieja la vieja confiable establece lo siguiente en entrevista con lo que es el portal que estás viendo en pantalla primicias vega que es el ministro de finanzas dice que el alta del iva tendrá un leve impacto esto ya no las aplicaron también este leve impacto lo seguimos padeciendo bueno en los más pobres un leve impacto en los más pobres y reconoce que la mayor parte de la cuenta la pagará a los ciudadanos de clase media y alta pues yo no sé cómo lo van a clasificar vamos a cómo le van a decir no este si no le cobres el iva o este cobrarle el 10 por ciento de iva no sé cómo lo vayan a hacer como lo vayan a disfrazar pero esto lo que está diciendo el ministro de finanzas al decir este tipo de tonterías la propuesta de subir el 15 por ciento de iva para financiar el conflicto interno ha sido criticado por varios sectores políticos como la bancada de izquierda de la revolución ciudadana del expresidente rafael correa porque si esto el rafael correa lo había pues lo había planeado o lo había mínimo pensado porque la izquierda no no lo acata porque algo está mal aquí algo está mal pero es algo interesante como la gente pues se cree este tipo de tonterías vegan el de finanzas dijo que le sorprendieron esas críticas pues cuando se posicionó como ministro recibió una propuesta que habría sido planteada por el correísmo que contempla subir el iva miren yo no quiero pensar mal en el aspecto de estos son neoliberales estos vienen con todo o sea la zona está porque le encontraron hay actos de corrupción ha de haber salido mal con la élite de haber salido con mal con los grupos bueno va va y para afuera este no boa no o sea este viene en en son de que ok no podemos privatizar vamos a subir el impuesto a iva vamos a a pues ahora sí a tener más dinero a tener más ingresos de aquí le echamos la culpa al crimen es tan interesante que ante esto llama mucho la atención que si salta lo que es el ministro de finanzas propuesta de subir el iva en serio y tiene que salir rafael correa a decirme sabes que esto siempre le van a echar la culpa a este personaje ahora bien esto también lleva como consecuencia al subirle porque ellos ellos dicen no a esto es a los pobres le va a pegar leve leve siempre leve no pero le va a pegar pero leve bueno en lo que pasa en inglaterra esta es una nota ya de hace un mes donde encontraron a las empresas inglesas estadounidenses y otras europeas empiezan a encontrar lo siguiente la especulación empresarial impulsó significativamente en los precios mundiales según un estudio que lo que encontraron bueno las empresas europeas al ver ya sabes que si tenemos que subirle por lo que es la luz por lo que la materia prima todo esto lo empezaron a subir pero le exageraron al subir en el aspecto de que nunca se dieron cuenta esto va a pasar en lo mismo me quiere subir el impuesto bueno le vamos a subir más le vamos a subir más porque esta gente no no le interesa estos empresarios me refiero no le interesa pues que le pase a la sociedad ellos solamente quieren ganancias y no ganancias que puedan de una otra forma subsistir a sus familias tienen exageradas ganancias es algo interesante porque el día de hoy vamos así estamos y uno podrá decir es que tú eres rafael eres de la de la corriente de rafael correa toda esta onda bueno solamente les recuerdo el día de hoy esto ya es del departamento este es el departamento de estado de lo que es este de eeuu donde establece lo siguiente designación de alejandro eduardo llama ella ya mate y falla por participación en corrupción significativa que significa esto bueno eeuu beta al expresidente guatemalteco a alejandro llama y ya matey en el aspecto ya tiene fuero ya tiene fueron hay ningún problema ya tiene fuero este personaje en el aspecto de que ok esto es lo que hace eeuu en el aspecto de que hacen corrupción pero todos ustedes pueden decir oye sales no tiene nada que ver guatemala con ecuador bueno si este rafael este rafael este correa estuviera en este tipo de corrupción ya lo hubieran boletinado si no lo no lo voy a mentir no voy a mentir si hay este si hubo si hubo propuestas y hubo propuesta que rafael este correa pues fuera de una u otra forma igual no catalogado que pedían a bailar la responsabilidad de hecho esto fue desde el dos mil veintitrés tres de octubre para ser exactos pedían responsabilizar a rafael correa por corrupción y violación de derechos humanos para adivinen que jamás procedió jamás procedió pero en guatemala si procedió rápidamente menos de un año y medio menos de dos años el mismo expresidente guatemalteco ya quedó vetado de lo que es este en eeuu eso significa que no puede pisar suelo estadounidense a su propio hijo de este personaje de eduardo llama y amate y este mismo lo regresaron de miami lo regresaron a lo que es guatemala está algo interesante porque muchos podrán decir es que tú eres este pues a favor de lo que es rafael correa bueno esto lo propusieron y hasta la fecha no hay una una este un veto y es algo interesante no porque muchos acusan a es que una propuesta el subir el iva por una propuesta de rafael correa porque todavía es bien querido mal visto por la oposición bueno que está ahorita ya como como pues parte del gobierno es mal visto no rafael correa tenemos que hacerlo como el malo bueno la oposición en ecuador rechaza propuesta para aumentar el iva esto el 13 desde el 13 de enero empezaban a hacer este tipo de reacciones es más que obvio que este personaje no boa la foto de esta onda pues llegan de una otra forma de pues cómo sacar recursos como recaudar en el aspecto de que ecuador tiene ya está dolarizado desde el 2000 dije que el banco central no existía si el banco central si existe físicamente pero ya no tiene la actividad principal imprimir de tu moneda nacional solamente es recibiendo está recibiendo dólares te estás endeudando en dólares estás haciendo todos en dólares no hay algo de ganancias y es algo interesante porque ahí es un es un lugar físico donde pueden hacer transacciones y no hay ningún tipo de supervisión esta es la gran mentira de ecuador están las breves de la información